hola de nuevo os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de andalucía en el vídeo de hoy vamos a ver cómo vender tus productos directamente en redes sociales a través de redes sociales como facebook instagram y youtube podremos llegar a más público mostrándole nuestros productos y ofertas tanto facebook como instagram han incorporado sistemas de creación de tiendas llamadas stores que permiten exponer productos con sus precios y llevar al cliente interesado hasta la pasarela de pago así podemos cerrar la venta desde nuestra web si la tenemos o por la aplicación messenger que ambas redes comparten por su parte youtube es una plataforma ideal para mostrar productos y realizar diversos vídeos sobre ellos mostrando sus posibles funcionalidades sus ventajas etcétera qué ventajas tiene vender en redes sociales ofrece mucha visibilidad alcance y reconocimiento de marca además nos permite fidelizar clientes realizar acciones de venta para seguidores sorteos o mostrar nuevos productos así como crear campañas publicitarias a un precio muy asequible que te hace llegar a más público debes tener en cuenta que aunque no tengas un e-commerce las redes sociales te ayudarán a cerrar ventas y captar público nuevo atender sus dudas y hacerles recomendaciones y sugerencias facebook facebook ofrece a través de su página para empresas llamada fanpage una forma muy sencilla y completa de crear una verdadera estrategia de ventas rellenar los datos del negocio de la fanpage es muy fácil cuantos más datos pongamos más facilidades dar a facebook para que nos encuentren además en el apartado tienda de la fanpage de facebook podremos subir una imagen e indicar todos los datos necesarios del producto igual que en el caso de las fanpage cuanta más información aportes mejor sobre todo si quieres promocionar dichos productos otra funcionalidad útil de facebook es que permite coordinar tu fanpage con tu perfil de instagram así podrás hacer publicaciones que valgan para ambas redes y gestionar los dos perfiles al mismo tiempo siempre que le convenga a nuestro negocio la gran ventaja de facebook es que llega a gran cantidad de público y potencia tu presencia online fácilmente es algo que podemos ver por ejemplo en los perfiles de doña sol joyas diseñadores y creadores de joyas en córdoba que tienen ambas redes sociales coordinadas algo a lo que sacan mucho partido por el ahorro de tiempo que supone instagram si aún no tienes instagram prueba a crearte una cuenta es tan fácil como descargar la aplicación y registrarte como perfil de empresa si ya tienes un perfil personal puedes convertirlo en perfil de empresa solicitándolo en el apartado configuración te llevará poco tiempo y te será de mucha utilidad para acercarte a tus clientes gracias a esto puedes coordinar tu página de instagram con la de facebook compartir publicaciones y recoger estadísticas de ambas redes sociales las campañas publicitarias que realices para facebook también las puedes compartir con tu cuenta de instagram por el mismo coste y pulsando sólo en la opción de incluir instagram durante la configuración de la campaña así conseguirás más visibilidad es importante recordar un par de cosas sobre instagram la primera es que las personas que usan esta red social suelen ser más jóvenes que los usuarios de facebook y la segunda es que en instagram deberás esforzarte por mostrar imágenes de muy buena calidad tal y como aprendiste la vídeo píldora el abc de las redes sociales ventajas es una red social que entra mucho por los ojos debido a su componente visual los vídeos tienen mejor acogida y también las stories y las galerías de imágenes por lo que es ideal para mostrar tus productos e indicar sus precios y características podemos ver un claro ejemplo de esto en pt decoración una tienda de decoración de sevilla que muestra sus productos a través de esta red social para que los clientes potenciales vean lo que pueden hacer y contacten con ellos youtube youtube es una red social basada en el vídeo donde podrás realizar pequeñas grabaciones sobre productos ofertas nuevos artículos o servicios y mostrar también partes de tu comercio de un tiempo a esta parte como dicen todas las estadísticas el contenido es el rey y dentro del contenido el que más consume es el vídeo youtube es la red por excelencia en cuanto a esto crear un canal para tu negocio es tan fácil como entrar con tu cuenta de gmail en youtube existen muchos modos de sacarle beneficio a youtube para tu comercio la mayor parte mostrando los productos hablando de ellos y aportando valor es decir mostrando que eres un profesional del sector los negocios con un fuerte componente visual como los de moda piezas y recambios tecnología o servicios tienen en youtube un gran aliado para llegar a sus clientes y dar a conocer los detalles del negocio ventajas al ser un formato dinámico se puede mostrar el producto en toda su dimensión es decir se aprecia tamaño calidad acabados novedades de esta forma podrás mostrar tu profesionalidad hablando del producto o servicio recalcando los puntos fuertes y destacando sobre todo tu experiencia youtube es un formato de apoyo directo a la venta que puede proporcionar el argumento final necesario para que el cliente se ponga en contacto contigo y se decida a comprar el producto esto sucede con malaga sport tuning es un taller de tuning de vehículos en málaga especializado en piezas de alto rendimiento para coches posee un canal de youtube donde muestra piezas y accesorios nuevos otras novedades acabados de coches que realizan en el taller etcétera como forma de reclamo para despertar la curiosidad de sus clientes ahora ya sabes cómo empezar a gestionar tu estrategia de venta en redes sociales nos vemos en el siguiente vídeo en el que aprenderás a utilizar tu fanpage de facebook para llegar a más público